Hola chicos, yo soy Tui Like Sparkle y yo soy Pinkie Pie y bueno, somos también los miembros de la mascota del canal de Yesena estamos aquí para la pregunta del día de hoy la pregunta del día de hoy esta mejor se complica pero seguro que la sabéis y es como se llaman las yeguas de Yesena y esa es la pregunta del día de hoy os dejamos con esa pregunta, ya sabéis dejad abajo en los comentarios la respuesta y también la pregunta que es otis dejadlo en los comentarios, que se lo olvidó decirlo y bueno, os lo recordamos dejad las respuestas en los comentarios y espero que os haya divertido esta sección de preguntas y respuestas preguntas muy bien, porque respetas las tendréis vosotros y bueno, a medida que pasan una serie de estas preguntas y respuestas un día haremos un especial diciendo vuestras respuestas y quién ha sido el ganador por así decirlo de estas preguntas diarias y nada más nos vemos próximamente en el canal de Yesena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!